La que paga ganar, 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 la que paga ganar de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros? Cuando hay supergiros. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Du Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 4011 y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo de la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 6. En la segunda balota el número 3. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8. 6308 6308 es el número ganador de la noche de hoy 10 de julio del año 2022.